Cada vez que me extrañas, así agarras muy fuerte la cadenita y vas a recordar lo mucho que te amo. La historia de amor que atrapó los corazones de todo el país continúa. La exitosa miniserie de América Televisión regresa. Mi amor, el guachimán. Segunda temporada. Salvador, ¿te gustaría ser mi chofer? Con nuevos personajes. Estás contratada. Gracias, jefe. Nuevas historias. Ay, te voy a dar banderillas y es tocada. Nuevas sorpresas. ¿Cómo quieres llamarte? Salvador Gutiérrez Huanca. Descubre lo que se viene en Mi Amor, el Guachimán. Segunda temporada. Realizada por Del Barrio Producciones. Desde este lunes a las 9 de la noche. En América.